¿Qué es la ley de los derechos de los niños y niñas adolescentes? Entendimos que había una demanda ciudadana muy importante de que esta ley se convirtiera en acciones concretas, entonces diseñamos junto con UNICEF, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y con mucho apoyo del INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, este primer curso apunta a que cualquier empleado del Estado Nacional y a futuro de los estados provinciales, municipales, de organizaciones, tengan capacidad y elementos para una detección temprana de situaciones de vulneración de derechos, en particular violencias y abusos que puede estar viviendo un niño, una niña o un adolescente, que cualquier agente de la administración pública pueda tener un ojo que le permita advertir, una capacidad atenta de la escucha a los niños y las hojas de ruta por las cuales ese agente puede encontrar donde asesorarse o donde depositar una denuncia o donde anoticiar a un organismo especializado. Es necesario dotar de conocimiento a todos los agentes públicos, allí se puede prevenir en la escuela, en el espacio de infancia, en el centro de salud, en el club de barrio, en una parroquia, en una iglesia o en la misma plaza. Que se cumpla, como debe cumplirse la ley, en cada provincia para reguardar la integridad de todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Para poder prevenir, para poder detectar, para alejar las violencias tanto físicas como psicológicas, el abuso sexual, el acoso sexual, también el abandono y el maltrato en las infancias en la República Argentina.